Lo último de hoy Me voy a ir a las páginas y voy a vender lo mío ¿Vale? ¿Cómo lo vendo? Uy, que no lo he guardado, no le he dado a publicar Voy a venderlo Pues, queráis o no, vais a tener que escribir un poquito de texto que está bonito, ¿vale? Entonces hemos pensado que como vais a usar ChatGPT de tal manera, por lo menos que lo uséis bien Entonces, yo estoy investigando estoy leyendo libros para ver cómo se usa ChatGPT bien ¿Ok? Y aquí me dan varios frameworks varias formas de pensar varias formas de hacer el prompt El prompt es lo que tú escribes en el programa que genera imágenes en el ChatGPT en la IA para que te dé lo que tú quieres de prompting de perpetuo Bueno, hay un montón Yo voy a usar el más simple Ni que decir tiene que, como todo en la vida cuanto más cariño y amor le pongas mejor te sale y el ChatGPT cuanto más le diga más información tiene para darte lo que quieras Entonces, yo voy a usar el ChatGPT para mi página de servicio y el prompt que voy a poner es este Además que ya lo hice ¿Vale? Ya lo hice ayer para otra Dice eres un experto en marketing Tú tienes que decir quién eres Adelante Tienes que escribir el texto de la página de servicio de un gimnasio de nueva apertura que ofrece el servicio de entrenamiento personal entrenamiento en grupo natación crossfit atletismo y preparación general para otros deportes Va dirigido a personas de todas las edades y condiciones Es decir tu gimnasio no va a ser solo para crossfiteros gente muy íntima porque ahí todo el mundo Es para la población de Estepona Málaga cuanto más de TLD mejor Escribe con un estilo atractivo y moderno e incluye un poco de humor ¿Vale? Ya está Y hago así Mira Bienvenido al gimnasio Fit and Fun Tu destino para el fitness de Estepona ¿Estás listo para hacer sudar tus músculos y sonreír mientras lo haces? Entonces Hay cosas que no O sea lo de sonreír a la vez Voy corriendo y voy sonriendo Eso es falso Dice Entonces has llegado al lugar correcto Entrenamiento personal ¿Quieres ser el protagonista de tu propia transformación física? Mientras entrenadores personales están aquí para guiarte motivarte y hacerte sudar Pero siempre una sonrisa en el rostro Con planes adaptados a tu objetivo y estilo de vida te convertirá en la mejor versión de ti mismo en poco tiempo Entonces ustedes Ustedes fijáis que para pensar y para estudiar no se dice lo mismo ¿Vale? No Aquí venimos a eso pero no se dice Entrenamiento personal de tu cerebro Vas a ser más listo ¿No? Eso no se vende ¿La ves lia alguna vez? Yo no ¿Ustedes sí? Yo no ¿Por qué? Ah, no sé Parece que está mal visto ese inteligente Y al gimnasio está guapo pues eso Instagram Tu cerebro Claro Como no le puede hacer foto a tu cerebro ni se ve lo listo que eres Como eso no se ve tan rápido pues cuesta más Entrenamiento en grupo Esto es un gimnasio de cerebro Pero no está tan ¿Por qué? Ya os digo yo porque es más difícil estudiar que ir a gimnasio Pues si no estaría todo el mundo estudiando y no está todo el mundo estudiando Está todo el mundo en el gimnasio porque vende más ¿Por qué entrenar solo cuando puedes hacerle una fiesta de fitness? Únete a nuestras sesiones de entrenamiento en grupo Desde el baile hasta el boceo Tenemos algo para todos los gustos y niveles de habilidad Pues allí donde yo voy hay ¿Cómo es? ¿Aqua Fitness? ¿Está bloqueado o no? ¿Se llama Aquafitness o no? Que está la gente mayor como le cuesta más moverse para hacer fuerza en el agua Y están fresquitos ¿Cómo se llama eso? Yo qué sé no sé cómo se llama Luego tiene ¿Cómo es lo de pelea? ¿Vosotros? No Yo me acuerdo tío Mira que ello ves Espérate Lo voy a mirar en la página Body Combat que está muy chulo Diego lo digo en el video con Sergio hacía Body Combat cuando la maestra se iba para lo que fuera se ponía Diego de profe ahí es lo de la maestra porque se sabía todas las coreografías tío se las sabe todas Pilate Body Pan que es con peso me puedes ayudar Body Balance que es como no es yoga pero yo por ejemplo tengo un poco de equilibrio entonces ahí te ponen hace posturas raras Body Combat Zumba una vez fui vestido y después de despedir hermano hace Zumba se rieron mucho acondicionamiento físico Step que es con pie Gap Gap que es aglúteos abdominales y piernas solo la parte inferior ¿vale? Aquagin pues Extreme Fit que es como CrossFit pero CrossFit sabéis que es una marca registrada pone CrossFit R eso es que es una marca registrada y tú no puedes montar un gimnasio de CrossFit estos hacemos lo mismo pero no lo apoyas a CrossFit ya está lo mismo más o menos baile latino le estoy haciendo publicidad ¿no? bueno mayores en forma para gente mayor que no quiere ir a la piscina Flex flexionar Burn que es media horita nada más pero son ejercicios muy cañeros para que no tienen mucho tiempo yoga core 360 tú me puedes explicar lo que es el core no sabes lo que es ¿tú sabes lo que es o no? el core el core ah el core ah sí para hacer abdominales para la parte de de tu ¿por qué? para abrir una articulación para construir la velocidad para que no existan el cuerpo en general yo no sé yo todo lo que estoy diciendo de esto yo no tengo ni idea es lo que me dice el entrenador pues el core es para esto porque el para para estar fuerte todo no para tener abdominales si es que los abdominales parece que no pero aguantan un montón las pardas igual entonces el core es todo eso bueno pues con esto yo cojo el texto este que ha generado tan bonito el chaje PT el chaje PT está feo copiarse bueno pero es que yo quiero que aprendáis a usarlo bien y si veis el texto está bastante bien ¿vale? lo es una maravilla pero bueno luego lo puedes modificar yo cojo esto lo borro cojo esto lo borro qué paciencia y pego esto ala ya tenéis la tarea solo quiero lo que he hecho yo ¿vale? modificar las imágenes no solo lo que he hecho yo crear las páginas que se vea la estructura y que una página por lo menos tenga un texto con chaje PT el resto es echarle tiempo ir generando texto y cogiendo fotos y ponerlo bonito ¿vale? esto que está muy feo la página es que la plantilla es gratis que vamos a hacer ala